El proyecto Huertos Familiares integra a hogares pasajeños con la Jefatura de Economía y Fomento Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pasaje para trabajar en equipo y lograr grandes cultivos de productos orgánicos. Patricio Honores, Jefe de Desarrollo Económico del municipio local, resaltó el apoyo del alcalde César Encalada dentro de su plan de trabajo con el proyecto de Huertos Agropecuarios Sostenibles, proyecto que ha sido promovido desde el año 2019. Una vez más estamos trabajando por las parroquias que es también parte del proyecto dentro del planificado como es diversificar la matriz productiva de sus parroquias. Hoy aquí en la parroquia Cañaquemada hay agricultores que ya lo vienen realizando años atrás y con este proyecto lo que estamos fortaleciendo este tipo de iniciativas que el señor alcalde viene promoviendo desde el 2019. Por eso es que se trabaja de una forma coordinada con todos los departamentos para que en las necesidades que quieran para instalar un huerto, pues ahí estamos con todo el equipo, con todos los materiales que se necesitan. Una de las familias agricultoras es la de Gladys Uyaguari Buele en la parroquia Cañaquemada. Ellos en su huerto tienen variedad de legumbres. Entre las cuales está pues col, apio, cilantro, nabo, lechuga, tengo pepino, tengo rábanos, tengo también acelga, tomates, una gran variedad. Es así que los cinco integrantes de su familia y vecinos se alimentan con productos orgánicos. Explicó que desde hace varios años cosecha desde la cercanía de su hogar. Pero yo desde hace varios años adquirí, me ayudaron por medio del grupo Forexa esta infraestructura. Entonces desde allí ellos nos ayudaban con semillas. Nosotros nunca hemos dejado de sembrar, siempre hemos venido sembrando. Digamos, necesito un pepino, me gusta un pepino, entonces yo lo que hago voy, compro y saco esa semilla y siembro. Con su constancia y resultado, incentivó a las familias pasajeñas a sembrar y consumir alimentos producidos sin productos químicos y procesados sin aditivos. Este huerto familiar está incentivando a otras familias para que lo hagan, para que ellas también pues siembren, vean que es importante cosechar nuestros alimentos, saber de dónde vienen, qué contienen y qué no contienen. Pues si los cosechamos nosotros sabemos que no tienen pesticidas ni nada que no sea bueno para nuestra salud. En Caña Quemada existen 30 huertos familiares y en el Cantón Pasaje tienen más de 3.000 beneficiarios, según lo confirmó la Jefatura de Desarrollo Económico.